En estos momentos, el presidente de la República. Bueno, esto es un cuatro fabricado en la población de... ... bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar las palabras. ¿Me lo regala? Sí. Bueno, bueno, vamos a decir, aprendo a tocar. Gracias, gracias. Gracias. Muy hermoso. Muy bueno, gracias. Dios los bendiga. Gracias. 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 El presidente se dispone a hacer la entrada al hemiciclo protocolar del Parlamento venezolano. El pase contigo, Ingrid, adelante. Gracias.